Y comenzamos y recibimos a nuestro primer, no invitado ya, es un hombre de la casa, estamos hablando del doctor Oscar Marconi, pediatra, que vamos a hablar de un tema que preocupa, por lo menos uno cuando lo empieza a ver, a través de lo que sucede en otras partes del mundo y en las redes sociales, Viruela del Mono. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, es un tema como que está empezando a verse y a hablar, genera preocupación, entonces lo más importante es ir comunicando básicamente qué es, qué dimensión puede tener y la primera cosa que nos preguntamos y la gente te dice y te pregunta es, ¿esto es otro COVID? Claro, porque uno empieza, como decíamos recién, empieza a lo que sucede en otras partes del mundo, en África principalmente, y en algún momento va a llegar, como sucedió con el COVID, algo que siempre veíamos muy lejos, una enfermedad que se veía muy lejos y de repente llegó a la Argentina, llegó a San Juan, nos encerró a todos. Bueno, ¿esto va a ser similar? ¿Qué es en sí? La viruela simia, o la viruela del mono, es una enfermedad generada por un virus, Optomac se llama, vos lo vas a escuchar, P, M, M, POC, tiene un montón de... La viruela del mono, está generada básicamente por la transmisión del mono al ser humano, pero básicamente se transmite al inicio por ruedores en África, ardillas, ratones, y eventualmente conejos, que son los que prácticamente, aparte de tenerlo, lo van pasando básicamente en el contacto desde el animal al hombre. Vamos por partes. Se detecta en el año 58 en los monos de laboratorio en Dinamarca. Por eso viene el nombre de viruela del mono. Se empieza a estudiar, se empieza a estudiar, y se llega a la conclusión de que esta viruela, que generalmente el origen lo tiene en África, en distintos países de África, empezaba como a transmitirse a otros lugares. En el 70 y pico aparece una mini epidemia en Estados Unidos, y a partir de ahí siempre hubo algún caso que se iba hacia Europa fundamentalmente. En el año 2022 hay un brote importante que se origina en Nigeria, y esto se pasa a Europa, sobre todo a España, a Portugal. Sí, con las migraciones principalmente, con los refugiados. Estados Unidos, Gran Bretaña, algo de Canadá, y algunos países acá en Latinoamérica como Brasil y Perú. Bueno, acá en Argentina tuvimos alrededor de mil casos, sin gravedad, pero tuvimos mil casos. ¿Cómo se da la transmisión? Ya se da de persona en persona, entre seres humanos, por un contacto directo piel a piel. Es decir, tiene que haber, para transmitirse, un contacto directo, piel a piel, mucosa a mucosa. Entonces, se da básicamente con mayor frecuencia en personas que son homosexuales, que tienen mucha actividad sexual con múltiples parejas. Mujeres u hombres con muchas parejas. Entonces, ¿esto se da por qué? Porque la enfermedad empieza siendo como una gripe. Tiene una incubación corta de 8 a 14 días, y el periodo de estado puede tener 20 o 25 días. Empieza con cefalea, con fiebre, con decaimiento, con dolor muscular, parece una gripe. A los 3 días, más o menos, del pico febril, empiezan a aparecer manchas en la piel, que son como eritemas, que es una manchita roja. Que es como lo que estamos viendo acá en las imágenes. Después se hace, se sobreleva, y después aparece una vesícula, como una ampolla chiquita. Esa vesícula se transforma en una pústula, que tiene un poquito de pústula, y después se rompe, se llama costra. Esta es la evolución que da en piel. Fundamentalmente se puede dar en muchos lugares del cuerpo, pero sobre todo se da en la boca, en el ano, en la vagina, y en las zonas genitales de los hombres. Es la zona donde más se produce y donde más se contagia. A diferencia, por ejemplo, de la varicela, que la varicela por ahí se puede dar, es algo parecido, pero no es lo mismo. La varicela cuando va avanzando pica las lesiones. Acá no, acá generan las lesiones mucho dolor, más allá que tienen, duelen. Y aparentemente generan mucho dolor en la zona, en la boca, en la garganta, y en el ano y en el recto. O sea, aparentemente esas son zonas que son muy, muy afectadas y generan mucho dolor. Son autolimitadas, ¿qué significa? Que en general entre 25 y 28 días la enfermedad en condiciones normales se va. Tienen una incidencia importante, como ya te dije, sobre todo en este tipo de gente, pero hay descripciones en el linaje nuevo que apareció en el 2024 en Europa donde habría contagio por gotitas respiratorias. Aparentemente por un contacto muy cercano respiratorio. Entonces eso podría estar generando una contaminación y una transmisión, por eso se sigue estudiando. Y al haber una cantidad de casos en aumento, la OMS alrededor del 14 y 15 de agosto emitió esta alerta porque de pronto cada vez mayor. Ahora, ¿se puede dar en niños? Hubo un caso en el año 2022 en España donde de pronto un niño de 10 años se contaminó y se empezó a estudiar y resulta que, no me acuerdo si es un tío o el padre de ese niño había tenido la enfermedad y el contacto había sido no tanto directo por piel, sino en la cama. Es decir, quedan las vesículas, queda el contacto viral en la cama o por toallas o por alguna superficie contaminada y aparentemente ahí fue el contacto en la publicación esta que se hizo. Se está viendo, esa 2022 fue una epidemia, un brote que se dio sobre todo de origen en Nigeria y hoy el origen está en el Congo, también en África. Pero hay una particularidad, se está dando un poco más en niños y adolescentes, sobre todo de 10, 12 años a 17 años. ¿Por qué? Personas más de riesgo, digamos. Con más riesgo, o sea, no olvidemos que la población que más enferma va a ser entre 30 y 55, 60 años. Pero como antes no se daba en niños, ahora se están dando en niños, ¿por qué? En las zonas más pobres de África. Claro. Y sobre todo se estaría dando porque los niños comen roedores y conejos cuya virulencia al estar infectado es mayor, se transmite en el comerlo y a partir de ahí se están contaminando los chicos. En concreto, hay que estar muy atento, hay que estar prudente, no sabemos bien cómo va a ir la virulencia y cómo se va a ir contagiando. En principio esto no es una enfermedad como el COVID. No. ¿Está claro? Claro. Es una enfermedad donde necesitamos básicamente en la mayoría de los casos el contacto piel a piel, mucosa a mucosa. O sea, la población de mayor riesgo es la población que tiene estas particularidades de múltiples relaciones sexuales y de homosexualidad porque es la que está más probablemente afectada o más contagiada. Así que en principio yo te diría, estamos atentos, no hay tratamiento, no tiene un antibiótico, es un virus y tampoco tenemos vacunas. En Argentina no hay vacunas. Las vacunas se están a nivel mundial, sobre todo en Europa, se están colocando a personas que están atendiendo a estos enfermos, o sea, personal de salud, y a este grupo es Dario que tiene mayor posibilidad de contaminarse. Bien. A ver, en San Juan no hay casos de virulencia de mono. En Argentina se han empezado a dar algunos. Alrededor de 11 casos había y hay algunos en estudio. Exactamente. Y la gente que está enferma aparentemente está entre 35 y 50 años. En este rango que usted decía que es el que más se va a ver perjudicado. Bueno, la persona que se contagia, o si tiene alguna persona familiar que se contagie, ¿no hay tratamiento? Esa persona que se contagia tiene que aislarse. Tiene que aislarse. Sí o sí tiene que aislarse y tiene que pedir atención médica al centro de salud más cercano o a su médico particular o lo que sea, pensando que ha tenido como si fuera una gripe y que después aparecen este tipo de lesiones. Claro. Eso te hace pensar que puede ser la virula del mono. Y el tratamiento tiene que ver con un virus. Es asintomático. Hay que, se tiene que ir el virus, por eso es... Es un tratamiento asintomático, las lesiones se restituyen íntegra, la piel se restituye normal. El tema es, aparentemente la mortalidad es bajísima, pero si ese enfermo que tiene a lo mejor un SIDA o que tiene alguna otra enfermedad de transmisión sexual o está afectado, que puede disminuir su parte inmunológica, un enfermo con una enfermedad inmunológica crónica, ante esta enfermedad puede ser mucho más grave. Bien, y volvemos nuevamente a ese nombre que conocimos tanto, que son las personas de riesgo, factores de riesgo que tienen alguna patología. Exactamente. Ahí tenés mayor posibilidad de contagio y de morbilidad mucho más aumentada. Bien. Pero descartamos todo eso, como decíamos que se empezó a hablar cuando uno ve con respecto a la similitud del COVID, barbijo, evitar todo ese tipo de... Esto en principio no es COVID. No. Es otro tipo de virosis que se presenta de otra forma y se contagia fundamentalmente de contacto a contacto. Sí. O sea que para las mamás que están pensando en el niño, que se va a contagiar en la escuela, salvo que haya una variedad distinta en el linaje, que haya una alta contaminación o transmisión respiratoria, que hoy, por lo que yo estoy leyendo, no existe, no hay, hay que estar tranquilos. Bien. Siempre tenemos que estar prudentes, no sabemos cómo va a pasar. Claro. Y esa es la... Acordate que el COVID pensamos que se quedaba allá y no se quedó allá. Sí, 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 pero bueno. Pero en principio todavía no me preocupo. Ajá. Estoy atento y estoy pensando cómo evoluciona esto. Me preocupa mucho más en dos meses el dengue que esto. Esperemos que en dos meses... Sí. Esto del mono siga tranquilo. Bien. También tengo para hablar en algún momento largo y tendrido con respecto al dengue. Recién empieza lo de la viruela del mono. No sé que vamos a tener seguramente evolución distinta, cuadro distinto, pero hoy por ahora... Sí, porque esto es como las enfermedades de todos los virus, va evolucionando. Claro. Mucha gente me manda mensajes y me dice esto es como el COVID. No. Por ahora no. Es otro tipo de transmisión. Es otra de la población que tiene la posibilidad de contagiarse. Sí. Así que hay que estar atento a eso. Bien. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, despejadas las principales dudas que uno tenía con respecto a esta viruela del mono, miedos en realidad. Sí. Y el temor, como decíamos, de una nueva pandemia que llegue, que nos aísle, bueno... A ver, por algo la OMS te larga una alerta. Claro. Es para tener cuidado. Es como para que llegas mucho más. No es una enfermedad más. Exacto. Es una enfermedad que tiene una progresión un poco más alta que lo común, pero bueno, todavía no llega a niveles como justamente fue el COVID, pero bueno, también hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Es algo que puede llegar en cualquier momento, como decíamos, ya llegó a la Argentina, hay casos en Argentina, en San Juan todavía no. Exacto. Así que bueno. Y te sugiero, lógicamente, yo lo hablo en general, los infectólogos seguramente tienen información más precisa o a lo mejor más clara que yo, pero de pronto, por lo que yo he visto y sobre todo he estado leyendo mucho de las páginas de la Sociedad de Pediatría de España, donde hay un poco más de presentación de casos y literatura, en principio estamos ahí. Bien. Decíamos, ¿es similar a la varicela en cuanto a las pintas quizás? Puede darse algunas pintitas parecidas, pero la forma de presentación de la varicela es distinta y la clínica es distinta. O sea que cuando va al médico y el médico lo va a revisar, se va a dar cuenta que es otra cosa. Rápidamente el médico detecta que son dos diferentes. Otra cosa que acompaña a la virula del mono, aparte de toda esta descripción, es que va acompañado de mucha inflamación de los ganglios. Bien. Tiene una alteración linfática muy importante. Eso es como fundamental. Eso es como que vos ves algo, tenés alguna duda, ves los ganglios hinchados y tenés, por supuesto, que estudiar, se pedirá un análisis, pero eso ya te hace pensar que estás por ese lado. Más los factores de riesgo que tiene el paciente. Claro, los análisis se hacen en el malbrán, como sucedió con el doido. Eso sí. Sí, sí. Exacto. Bien. Bueno, allí entonces despejar algunas dudas con respecto a esta virula del mono que llegó al mundo y que nos pone un poquito en alertas. Pero no con miedo. Exactamente. Por lo menos no por ahora. Con respeto. Exacto. Como siempre. Bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Pasaba entonces por Dinámica el doctor Oscar Marconi. Hablando de Virula del Mono, nosotros.